Bueno, pues ya estamos aquí en otro capítulo más desde el Let's Play de The Walking Dead y vamos a terminar ya hoy el episodio 4 Entre las ruinas y bueno, íbamos hacia Wellington ya y vamos... ya hemos tomado la decisión de que hay que partir en cuanto antes pero primero hay que cruzar el bosque y me acuerdo yo que cuando nos encontramos al ruso se llamaba Arvo, creo dijeron que su grupo estaba por el bosque así así que algo, algo va a pasar pero bueno, mira, mira, ya veis que está ahí todo nevado ya nos dirigimos hacia el norte y vamos a ver qué pasa algo va a pasar siempre en el final de los episodios pasa algo está, está no lo puede fuh, no sé si es que no tiene mala, no tiene buena cara nos dejamos de ir nos dejamos de ir nos dejamos de ir hasta que estén en mejor forma nos vamos a encontrar comida nos vamos a encontrar una comida, nos vamos a hacer un lugar yo voy a apoyar a Kenny hombre, entre él y tú, yo me quedo con Kenny joder hostia, ¿ves? el ruso, el ruso me lo había dicho, se buscó, ¿no? si vas a encontrar con este Arvo, eso no le quitamos las medicinas, así que supongo que nos tratará bien que hace con la pistola pero si no te robamos nada, mamón bueno, los rusos ¿pero qué coño hablan ahora? ¿qué coño dicen? pero que no le robamos, coño pero si no le robamos al final, coño se ha tirado me cago en la leche se la tenemos que haber robado ok todos, solo pon tu armas esto va a ser bien bien, mi cabrón Arvo, pero no te lo harán no te lo harán si te lo harán si pon tu armas nos lo harán también Arvo, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿no es lo que pasa? no te lo harán no te dejaré que te tocar Si no, no se estabas enterando de nada. Bueno, esta va a salir mal. Esta se ha muerto, ¿eh? Uy, esta se ha muerto, ¿eh? Uy, hostia. Se va a convertir zombie esta, ¿eh? Coño. Hostia, hay que dispararla. Uf. Hostia. La hemos liado, tío. Hostia, puta, chaval. Es que siempre acaba, siempre acaba con algo, macho. Los episodios estos. Joder, qué bueno, macho. Es que el juego es que está siendo la hostia también, ¿eh? A ver, eh, decisiones. Dejamos a Sara en el... No sé qué, el parque. 71%. Ah, vale, salvamos a Sara. Robamos a Arvo. Bueno, está ahí, entre el 50%. Que pasamos a través de la ventana, o no sé qué. 86%. Sustuvimos al bebé. Vale, 90%. La mayoría. Y disparamos al Rebecca, ahí, ahí, ¿eh? Pero es que... Puf, madre mía. ¿Cómo acaban estos episodios, tío? Bueno, pues supongo que aquí ya acabamos. Dejaré un poco los créditos para que veáis lo de la traducción y demás. Vale, ahí veis a los traductores. Y nada más. Ya nos vemos en el próximo episodio, que será el último. Y que, puf, esto tiene pinta de acabar, pero... Pues como están acabando estos finales de episodio, que están siendo bastante buenos. Así que nada, lo dejamos aquí. Ya nos vemos en el próximo vídeo, con el último episodio. Y vamos a ver qué tal. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.